¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a La Técnica de la Semana con su amigo José el Pistolero Medrano. El día de hoy vamos a ver una variante de la guillotina que se está utilizando mucho en el UFC. Tengo a mi oponente en media guardia y lo único que voy a hacer es... Meto mi candado en el cuello y paso la parte de mi pierna en la parte superior de su espalda y meto este candado en el trapezo. Estoy en media guardia, conecto el cuello, pierna hacia arriba y cierro mi candado. Y bien, como pudimos observar, no es una guillotina tradicional, sino que pones tu antebrazo en la parte superior de la clavícula. Espero que les haya gustado este tip que vimos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana a través de MMA Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!